El triélite de Perlizumi Hoy os vamos a presentar el triélite de Perlizumi, un traje especialmente diseñado para larga distancia. Lo primero que me ha llamado la atención del traje es el corte que tiene tan ergonómico y el tejido. Las dos se ajustan perfectamente al cuerpo, hacen que no haya ningún tipo de bolsas ni de agua ni de aire. Este es un traje sin mangas, con lo cual permite nadar perfectamente. Además lleva unos acabados que van unas tiras cortadas al bies que hacen que sea súper confortable la zona de las sisas. La cremallera es reglamentaria, o sea, baja realmente hasta donde se puede. Y va forrada totalmente, con lo cual es muy, muy, muy confortable. No hay ningún tipo de problemas de rozaduras. La parte delantera lleva un tejido muy elástico, es una licra muy cerrada, que hace que se pegue muchísimo al cuerpo. Una terminación en goma, que se ve que interiormente lleva unos topes de silicona que hacen que no deslice por la pierna. Es un tejido bastante compresivo, pero que nunca ha llegado a oprimir. Esta es la parte a la que me refería, que es muy compresiva, pero nunca ha llegado a oprimir. Ya que lleva unos cortes, que van lateralmente, muy ergonómicos, que hacen que la prenda quede, pues bueno, como veis, como un guante. La zona de la espalda se compone de otro tipo de licra, que es mucho más transpirable y mucho más elástica, porque es una zona donde no es tan importante la rigidez y que sea un tejido tan cerrado, como la parte posterior, que es mucho más importante que transpire todo el calor que el cuerpo va generando y lo disipe. Los bolsillos están diseñados de tal modo que permiten que en natación no entre agua en ellos, ya que llevan unas tapetas que hacen que funcione prácticamente, que el agua pase por encima de ellos. Y luego también son mucho más aerodinámicos en bicicleta, puesto que una vez metido dentro un gel o cualquier cosa, queda tapado y digamos que se esconde del aire. Gracias por ver el video.